Tillo, vamos, vamos. Pasado, dale, vamos. Vamos, vamos. ¡Vamos, vamos, vanito! ¡Gol! Ah, tillo, ¿cómo se pasa la vida, Matillo? Sí, bonito, mira, la vida se pasa y viene la Navidad, el año nuevo y se acabó. Pero mira, este año sí te vas a venir a comer el tamalito a la casa, va. Usted cuente conmigo ahí para comer tamales. Muy bien, así me gusta bonito, pero fíjese que no se va a poder. Pero ¿y cómo no se va a poder, Nito? Si te vengo invitando todos los años y nunca has llegado. Lo que pasa, Tillo, que no se va a poder porque justo este año me hice vegetariano, así que... Ah, pero eso no importa. Ajá. Nosotros nos comemos los tamales y vos te comes las hojas.